Hoy es Navidad y Gran Hogar quiere que sepas que el mejor regalo de todos es la familia. Un abrazo sincero, un te amo con todo el corazón y dejar el celular a un lado. Desconéctate para conectar con los que realmente te aman y con los que tú amas. Recuerda que hemos pasado por lo peor y ahora más que nunca debemos apreciar cada momento, cada segundo con nuestros seres queridos. Gran Hogar te desea una feliz Navidad. Gran Hogar